¡Ay! 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 Nadie le importa lo que en mi cabeza pueda pensar, yo soy así, yo vivo la vida, no lo quiera, ya no preguntes más por mí, porque a mí me voy a hacer feliz, viviendo la soledad. Nadie le importa lo que en mi cabeza pueda pensar, yo soy así, yo vivo la vida, no lo quiera, ya no preguntes más por mí, porque a mí me voy a hacer feliz, viviendo la soledad. ¡Bravo!